Música Saludos Don Mario, Sonia Calderón, saludos Sonia Calderón. Maliciosa la luz, mire, qué bonita va. Para abajo los dos. Sa, 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 sa. Uy, uy, Ruz. No, hombre, de acá no se celebra la muerte de nadie. Qué vergüenza de que haga el decir esas cosas. Saludos. Báiganlo un ratico y el chiquitín. Vengan, vengan. Estaba, estaba. Vengan a Rosario. Están rojas, mario. Es la cruzada con la canasta. Bye bye Yuli. más rápido, 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 más rápido ¿ya vienen? ya vienen las herdas el camino la cotorrita, que habla así la cotorrita se mueve así qué bonita la cotorrita Muy bonito ambiente, gracias por alegrarnos la vida Dice Francisco Cera Ok, me espero Cecilia Chávez, que baila milagros No dejen solo a Don Mario Cecilia Sánchez, baila milagros Saludos para Luisa Sánchez, saludo Dice Francisco Zaragoza Hoy entiendo por qué otros canales envidian a este canal Este canal es familiar Ya salen bailando a los victores y amigos del canal Adelante, cocinando con Jessica Rodriguez Saludos a Don Mario, PSN El paso de la Pantera Rosa Yasmín ahí como siempre me deja el saludo con la boca Dice como es Yasmín ahí como siempre me deja con el saludo con la boca No hombre, ya me fui de varios días El cumbiambero Escúquenos en YouTube Cocinando con Jessica Rodriguez Adelante, te prisa Bailadita Que tal si hubiera un mismo en ese momento Un sismo En este momento saldrían corriendo Que baile, di que baile Adelante, Mario Hasta San José Las Flores Hasta San José Las Flores En tiempo y a todo color